Bienvenidos familia a Panda Sports Club, aquí me encuentro contra tanto tiempo sin grabar, tanto tiempo sin hacer un podcast, mi primer podcast aquí en YouTube y me encuentro bien acompañado, esto es un tema que probablemente cree bastante controversia, en realidad voy a tratar de que esto no dure dos horas ni nada por el estilo. Antes de comenzar, un saludo a Carlos Toro que estaba estipulado para estar por acá con nosotros y que fuéramos a fatal de cuatro, pero lamentablemente Luma no lo hizo posible, así que esas se las debo a todos ustedes. Antes de comenzar, quiero hacer una introducción a quienes van a estar aquí hoy conmigo dialogando sobre IWA aniversario número 25 versus WLUC Euphoria. Para comenzar, nada más y nada menos que Jaime Imperio de Wrestling Empire, quien fundó Wrestling Empire, maldita sea, bienvenido, estamos aquí. Agradecido y contigo, yo la fundé contigo, o sea, tú eres parte de... ¡Qué bonito! ¿Qué siento de Wrestling Empire, papi? ¡Qué bonito! Eso es así, todo es así. Antes de que digas mi nombre, para los efectos aquí yo no tengo nombre, yo soy el de la máscara y ya, por si acaso. Oye, no, no, oye, aquí nosotros respetamos la imagen de los luchadores, aquí no somos como esos bestias que van a las carteleras a gritarle los nombres de verdad a los luchadores. O sea, morón no haga eso, eso se ve mal. Nada más y nada menos que el de la máscara y eso limpió podcast. Ahí estamos. Buenas noches gente, aquí me dijeron que Carlos Toro iba a estar aquí. Los que vieron el último episodio que yo hice con el caballero, el veneno de la cobra, Romeo, sabe que Romeo me hizo una pregunta y yo la contesté y era dirigida al señor Carlos Toro. tristemente, no sabemos si es Luma verdaderamente, pero nada estamos aquí dando dando siempre lo mejor lo mejor, no, no, no yo no he dicho eso yo soy una persona tranquila una persona de paz, pero que me gusta también decir las verdades en la cara y si se tienen que decir, pues se dicen con todo el amor del mundo, pero nada gracias por la oportunidad a Panda y vamos a darle, yo creo que es un tema que si va a calar hondo, es un tema que dentro de todo vamos a tener nuestras diferencias y donde nos vamos a encontrar yo puedo decir que estuve en las dos, así que vamos a depurar estos dos eventos como se merece me alegra que digas que estuviste en las dos, Jaime, tú estuviste en las dos también, si mal no me equivoco, esa es la razón principal por la cual los traigo ustedes dos aquí antes de que dos o tres bestias colleras anomalías humanas mencionen que yo hago hablando de la lucha libre puertorriqueña, si yo no vivo en Puerto Rico señores les puedo enseñar mi Fight TV yo compré WC Euphoria y lo vi en la sala de mi hogar que valga la redundancia o verdad saliéndome un poco del tema tremendo tremenda la producción que eso es algo que vamos a estar hablando más ahorita pero sí y de un lugar no pude verlo porque lamentablemente no lo vendieron por iPay Per View eso fue algo que cuando lo anunciaron muchos de nosotros acá en los Estados Unidos lo estábamos esperando pero no sucedió razones no sabemos pero por eso mismo quise traer a dos personas que estuvieron allí y no solamente dejarme llevar por los resultados sino por las vivencias de dos personas que estuvieron en ambos eventos cuando analizamos WC Euphoria llevábamos casi un mes creo que un mes exactamente de ese evento un evento que desde hace meses la WC venía promocionando y lo vendió como WC lo sabe hacer estrellas extranjeras para un evento como Euphoria esto es algo que ha pasado muchos años atrás y a diferencia de esos años yo creo que hubo carne para distintos luchadores porque antes cuando traían luchadores extranjeros los enfrentaban con con Eddie con Orlando o con Carlito y ya algo que los fanáticos pues muchas veces se quejaban porque era como que diablo tienes un Mr. Forfisti o tienes a este y al otro hasta que pues Forfisti vino a tragar ponían a luchar con dos extranjeros y ya o dos extranjeros y yo creo que contra mano cuando vino Forfisti y se enfrentó a Jeff Harry y en Mayagüez la gente wow contra entonces esos paredes comenzaron así y este año yo creo que fue la primera vez que nosotros pudimos ver tres extranjeros enfrentándose a tres puertorriqueños en mucho tiempo y quiero comenzar contigo Jaime la cartelera de WLUC Oberal tú estuviste allí primera fila ¿qué te pareció esa cartelera? me pareció súper en cuestión de la duración de la lucha fueron al grano obviamente porque eran vivos eso tiene ¿verdad? cumplimiento tienen que cumplir con el horario Oberal Oberal wow yo le doy si quieres una nota yo le doy una B yo le doy una B no te voy a decir una A porque siempre va a haber sus errores toda la cuestión pero fue entretenida el público estaba bien metido en la lucha pero una cosa brutal yo no sé si en la cancha yo no sé qué caramba pero la gente comparando con estos eventos que han traído estas empresas a la Pepi Certero la gente siempre está metida sí pero Euphoria fue fue una una gran cartelera una tremenda organización en cuestión de técnico lo que bien dijiste desde el pay-per-view todo estuvo bien brutal de verdad que yo a mí me encantó no no voy a decir que cuéntame así digo tu nombre yo yo iba a pasar en algún momento este yo la realidad te tengo que decir algo fue un muy buen evento fue un evento obviamente para los que no conocen un poquito del podcast el podcast nace después de la desilusión de aniversario 50 salimos tan y tan molestos que yo fui a la mesa de Lightning de Tondery Lightning me dijeron yo quiero dije me voy a comprar la máscara págata ¿quieres que te la firme? seguro que sí y me la firmaron ellos dos yo perfecto y por ahí mismo salí estaba en los de casa porque fue el coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón yo para cuando eso yo vivía a dos minutos ahora vivo a un poquito más pero salimos tan y tan molestos y tan desilusionados con el proyecto con el producto que nos dieron que pues realmente pues yo dije vamos a grabar lo habíamos contemplado de qué sé yo pero de hecho se supone que el primer episodio iba a ser con backlash pero el hype fue tan y tan bueno que dije nada pichero vamos a hacerlo después y empezamos con una desilusión para mi euforia fue el evento de reivindicación de WWE por lo menos para las personas que estuvieron en en aniversario este septiembre negro lo vendieron en el coliseo Rubén Rodríguez pero para los efectos pues no vendió como realmente yo pienso que ellos lo querían vender a pesar de que sí tuvo sus luchitas buenas pero sus luchitas buenas fueron la lucha extrema de de la artillería ilegal con con la maldita revolución y pues ahora como que tuvieron el rimach y qué sé yo y pero de verdad para mí en overall fue bueno algo que algo que obviamente también llamó la atención de este evento era la la calidad de luchadores que venían de los Estados Unidos para acá yo creo que eso también fue algo que realmente movió a que la gente fuera porque por por poner un ejemplo anoche mentira el domingo el domingo de la lucha estaba en Moca yo tenía un compromiso en Mayagüez y de momento yo dije coño déjame darme la vuelta y llegué hasta allí y tú notabas la diferencia de la gente tú notabas el fanático regular de W2C el fanático viejito vieja escuela que por ejemplo que una lucha normal como una lucha como la de Gilbert y Ray González pues están bien metidos porque es una lucha como quien dice la antigua pero una lucha del enigma contra el informante pues decían como que saquenlo porque este tipo de lucha como que yo no la entiendo y para los efectos de los viejos es un reguero lo que ellos están haciendo so si o sea te puedo decir que dentro de todo euforia si fue reivindicación pero también obviamente ese cliffhanger de la gente de allá afuera con las luchas de la gente de acá pues yo creo que eso fue lo que funcionó en cuestión de fanaticada y la fanaticada estaba bien metida si ese fue me alegra me alegra que menciones lo de los luchadores de afuera porque cuando verdad quienes no lo han visto los videos que han estado en mi canal de youtube analizando IWA después dolo y lucí en moca y todo eso ha habido una discusión entre los fanáticos sobre pero es que Dolor y Lucía vendió porque trajo extranjeros y Dolor vino con gente del patio y llenó lo mismo antes de llegar a Dolor ustedes que estuvieron en ambos sitios, yo sé que a mucha gente le sabe a mierda esto, a mí no me gusta mucho traer este tema, pero ya que vamos a hacer el puente de Dolor y Lucía y Dolor para entonces irnos un poquitito más profundo la asistencia, ¿fueron la misma en los dos shows? Si lo llevas a porcentaje de 0 a 100 y perdona que te, porque sé que ibas a hablar si lo llevas a porcentaje de 0 a 100 en capacidad, yo diría que Dolor si cumplió con un 85% de la capacidad me estoy yendo alto y Dolor, yo creo que estuvo en un 95, no estaba súper lleno a totalidad, pero estaba bien lleno. Yo concuerdo contigo, yo no fue por la estructura porque yo, si mal no me equivoco y Dolor puso Rinside o VIP y Dolor puso Rinside VIP, pero y Dolor puso las cuatro esquinas y Dolor solamente puso Rinside en tres porque las entradas fueron diferentes exactamente lo que fue Capital fue Esquinao como mayormente se acostumbra a montar en cuestión de escenarios y eso era siempre la esquina en IW antes en la vieja escuela era así, era la esquina cortina y sal y obviamente en los tiempos de antes no había Rinside ahora eso estaba ahora pero sí, esta gente tuvo IW tuvo desde la entrada completa alrededor completo oye y era si no me equivoco creo que fue el primer día o el segundo día que el VIP se había soldado creo que fue el primer día y creo que después volvieron a abrir y volvieron a y volvieron a y de hecho y de hecho en el mismo medio del evento yo vi gente o sea, antes de que empezara el evento yo vi gente gente de IW poniendo sillas en Rinside todavía añadiendo sillas sí pero el evento estaba empezando ready para empezar y todavía había fila todavía había fila todavía había fila para entrar pero concuerdo contigo máscara 95% al principio cuando empezó el show yo era de lo que decía yo me asusté yo me asusté no creo que llene más que cápito yo decía sí sí yo pensé lo mismo no va a llenar más que cápito por obviamente por el factor de traer gente de afuera gente de afuera pero gente también reconocida y que fueron que son buenos en lo que hacen ¿me entiendes? desde que estuvieron en Doludo Luis etcétera son Mascaldona un este Dolcicler siempre se me va el nombre de ahora Mascaldona Mascaldona fue uno de los más ovacionados de la noche sí sí y irónicamente él siendo el gil más grande de las independientes en Estados Unidos eso es lo que iba es verdad que también lo estabas tirando contra esa banda lo ibas a traer dentro de todo un poco de técnico iba a estar dentro de él y yo tengo que admitir yo me comporté como todo un caifán a mí me encanta Saban y me encanta la manera de vender y de esto a mí me gusta Saban como trabaja en cuestión de venta el tipo se la vive es un gallo de producer de la lucha libre o sea se complementan muy bien esos dos anormales si los pones uno al lado del otro que lo hicieron en algún momento porque le gusta hablar mierda pero le funciona y la gente lo odia y eso es lo que brega con Saban eso es lo que le atrae a la gente yo creo que Mascardona tú lo podías traer y lo podías tirar con Raymond Arrieta y como quiera entraba técnico o sea con Tito Trinidad y entraba técnico o sea la única forma que él entraba rudo era que él hiciera promos hablando mierda de Puerto Rico exacto entonces yéndonos ya de completo por completo a Idol Lu a Idol Lu aniversario 25 pasó no más de un ¿cuánto? tres, cuatro días atrás estamos hoy estamos grabando esta martes sí dos, tres días algo algo que a mí me preocupaba mucho y lo dialogaba con con José Ambas que era que a mi entender la publicidad y la promoción de la IWA no había sido tan fuerte como la de Idol Lu sí entonces uno cumple el 25 todos los años ni todos los días correcto dímelo a mí que casi me voy en deuda en un sitio solo para adultos en mis 25 porque solamente se cumple 25 una vez en la vida ah ya 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 que chévere que bonito y mano yo pensaría ¿verdad? que un evento así de grande tú le vas a meter publicidad en YouTube le vas a meter publicidad en radio le vas a poder meter publicidad en televisión le vas a meter publicidad en todos lados hasta Bilbo al ser que hacerlo bueno televisión la metieron por el nuevo contrato eso sí exacto exacto pero vino vino por eso pero vino por eso sí exacto sí fue como una combinación pero entonces no fue así y entonces no fue como hasta dos semanas antes del evento que yo empecé a sentir el cliffhanger de Ido Luá con las llamadas porque todo empezó con lo de Apolo Apolo llega después Ricky ok eso fue que vaya by the way by the way sorry 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 que te interrumpa yo fui nosotros fuimos a Macao que fue el Dios mío en Cremas Impial en Cremas Impial es que aparece como tal el video de Ricky Bandera el video solamente el tipo no aparece personalmente eso fue en Junco eso fue en Junco perdóname sí no fue en Macao es correcto en Junco caballo después salió Apolo después del video primero suenan unos truenos está la está la Industry Wrestling Alliance de la cual yo creo que todavía formamos parte del podcast este si es que queda algo después de lo que pasó este domingo pero la realidad es que sí o sea cuando de momento suenan los truenos todo el mundo dice como que qué rayos pasa de momento sale un video de Ricky Bandera aquella cancha se quería caer pero una cosa salvaje obviamente yo que estaba en el sitio pues yo decía ok aniversario ahora sí me está llamando mucho más la atención por eso mismo pero sí o sea ese cliffhanger y además obviamente son gente que número no son del patio pero fueron gente que crecieron en Ido Luá o sea que Ido Luá lo formó ahora bien no fue hasta que comience esa llamada que muchas personas comenzaron como que espérate esto está interesante qué va a pasar entonces yo pregunto se me pasó por ahí eso va allá mismo espérate me voy a ponerle los signos de pregunta ahí estamos tienen vivo damas y caballeros ahí está cuando todo eso comienza yo creo que obviamente la Ido Luá hizo su trabajo engancharnos en una historia con las expectativas de que venía Shane obviamente esto es politiqueo 101 porque yo no sé si esa es la mejor forma de escribirlo pero básicamente yo yo no quería yo tengo bastante responsabilidad porque hice un video diciendo sabio llama a quien llamaba sabio será Shane y obviamente yo pensaba que yo era el único y yo no veía casi nadie hablando de esto en las redes sociales lo cual me sorprendía porque yo decía coño esto es para que lo esté cubriendo todo el mundo obviamente lo cubría Ryan Carlos Toro pero yo decía coño así posten en Facebook en los foros no había nada muy extraño yo dije pues quizás son pajas mentales mías y él no va a venir y quizás pues es otra historia porque volvemos yo estoy acá en Estados Unidos y yo no puedo estar 100% enganchado a lo que sucede en las canchas porque eso es otra cosa a veces quiero ver un evento y WA viene y divide un evento un pay per view como en tres programas semanales sí entonces yo digo yo digo contra mano pues vuelve la semana que viene y vienen y tiran el video del avión Tampa automáticamente yo conecto Tampa con Chain porque Chain vive en Tampa y yo dije wow esto está y esto está entonces pegaron a hacer un montón de videos como unos highlights de IWA y salía Chain un montón de veces y tú dices esto está allá esto está allá entonces el programa el mismo sábado el sabio está llamando a la persona a la persona él se vira tú estás I'm here y dices esa es la voz de Chain y yo dije puñeta ya y no solo porque es la voz de Chain que la gente trató de esa es la voz de Chain sino porque la voz era gringa ¿me entiendes? ya tú haces el click de que puñeta aunque no lo anunciaron obviamente pero ya tú con toda esa historia que hicieron de las llamadas y obviamente de que mira estoy aquí ya tú sabes que no claro entonces cuando ellos ponían esos videos salían unas cosas como en un desk como en una mesa esos no son cosas que tú piensas que Slash Venom va a ver esos son cosas más iras por por Chain la cartelera yo no quiero decir porque es una sorpresa porque es una sorpresa cabrona ¿me entiendes? porque si no pienso yo vaya ellos lo anuncian a Slash Venom y ya claro ¿me entiendes? Slash Venom es el otro porque coño se anunciaron a Ricky y a Polo por eso si yo creo si yo creo que yo creo que Ido Luá falló en eso en no haber tirado o simple hubiese sido cool dentro de todo para que la gente no tuviera una desilusión salvaje en ese mismo video bueno estaría bellísimo simplemente saben que ahora mismo Slash Venom se identifica también con obviamente se identificó con el Palo Kendo pero él tiene uno que es rojo con negro hubiese estado bellísimo que en esa misma llamada de sabio le hubiesen tirado el de esto y que sabió coger el Kendo y ya tú decías ah, espérate esto no es de Shane pero entonces dentro de todo hay gente que si lo va a coger rápido hay gente que no lo va a coger pero le das un cliffhanger dentro de todo de que pues mira pero no lo llevas hasta lo último del evento yo yo no quiero la gente saca la porque literalmente no lo anunciaron no esa es la cosa esa es la cosa que lo hicieron tan bien que por eso pongo acá abajo la pregunta yo perdí la cuenta de la gente que yo escuché decir la IWA nos cogió de pendejo no no, no, no la realidad porque ellos no anunciaron a Shane exacto tú te hiciste la expectativa y la esperanza que era Shane que by the way entonces te cogiste de pendejo tú mismo no, no, no y mírate esto antiel antiel mentira hoy almorzando de momento yo digo déjame revisitar algo de las cosas que nosotros hemos hecho yo me acuerdo que el primer nosotros hicimos un video para Somerar y tú que estábamos en el mismo literalmente en la misma historia porque era la alianza contra la IWA original que cuando eso fue que Apolo se se lesionó que por Apolo entró Pupe y la otra la otra sorpresa terminó siendo Blitz Blitz ya hablo me acuerdo sí este y yo decía obviamente en aquel entonces éramos más más sobrinitos de sabios de lo que somos ahora ahora no somos tan sobrinos este pero nosotros con todo el amor del mundo pidiéndole y rogándole que fuera a Shane que esto que necesitábamos a Shane nos volvieron y pues pasó lo mismo no nos cogieron de pendejo porque la realidad es que no lo anunciaron que dieron todas las cosas específicas para que nosotros pensáramos que hubiese sido Shane sí textualmente no dijeron que era Shane de Glamour Boy así que pues exacto yo no quiero yo no quiero decir porque si yo digo esto yo siento que es una falta de respeto al roster de la idolua pero yo sé que muchas personas escribieron en los comentarios que se llenó así por Shane no 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 yo sé si se llenó fue por la nostalgia sí perdóname algo que me encantó lo que va a quedar del lado yo no sé de qué el auto estaba pero del lado mío ver de nuevo los letreros de los hijos del Mesías oh sí sí o sea ver esa esquina de nuevo ese reguero de gente con los letreros que estaban hace 15 años atrás tú viste eso caballo 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 si tuvieras puesto un eye pay per view yo lo hubiera podido pero literalmente era en la misma esquina la misma esquina brother en la misma esquina estaba el corrido de los hijos del Mesías con ese banner y je puta eso eso bueno y la foto que yo subí que sale que sale Apolo para darle el machetazo a a Portillo a Portillo tú ves esa cancha y yo yo cada vez que yo veo esa foto es como que ya lo oído Ido Lua 2002 2003 volver a Portillo ahí una cosa yo creo que decir que Ido Lua llenó de esa forma por 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 Shane es faltarle respeto al talento y no 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 y sin quitarle méritos a a a a Capitol pero nosotros por lo menos en el podcast tenemos esta esta ideología y yo creo que es una verdad el mejor roster ahora mismo lo tiene Ido Lua sin lugar a duda sin lugar a duda me entiende y sin quitarle mérito a los muchachos de Capitol pero cuando tú ves en macro cuando tú ves que tú puedes o sea que tú puedes depender de muchas cosas que no solamente eso también es algo que que peleó un poquito pero pero Ido Lua puede tener una lucha de campeón mundial casi casi al final que de hecho han sido pocas las veces que esta gente por lo menos Mike y Nietzsche han estado como como estelares de hecho yo creo que la única de eso fue el Iron creo que el Iron Man en en Macau luchón larga pero luchón este pero aún así obviamente pues sí este casi siempre las cosas que son de de la historia de la compañía o lo que sea pues casi siempre la tiran al final pero no pero o sea estamos hablando de que tienes un cuervo tienes un Justin Cotto que está en la madre que estos dos juntos son es arte ver estos dos juntos me entiendes yo sé que yo me voy a buscar caliente con 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 un par de gente y par de pana pero yo no creo que haya mejor pareja que esos dos en Puerto Rico ahora mismo no las hay papi yo lo dije yo llevé esto a debatir con el corillo que yo fui a a a Ido Lua y le dije cuál es cuál es la pareja que que Cuervo o sea ha sido más cabrón y obviamente mira con Mendoza estuvo cabrón no sé si usted se acuerda sí sí claro pero la química que tiene con Justin en el cuadribate es otra cosa esos dos se conocen demasiado bien se conocen demasiado bien Ido Lua tiene un roster tan grande es que abarca abarca por todos lados brother pero tú sabes tú sabes cuál es el problema y me gusta que que ella traiga este tema aquí porque eso es otro tema discusión de la Ido Lua porque tiene un roster tremendo pero vemos a Nietzsche y a Mendoza dos de los mejores luchadores quizás top 5 que hay en la empresa en la industria en Puerto Rico como tal no cierran cartelera son campeones mundiales no son cara de la empresa no tienen la historia principal en la empresa y entonces la historia principal como muy bien tú dijiste ahorita máscara es la misma por los últimos 6, 7, 8, 9 meses quizás más entonces hay personas como Chaparro un saludo a Chaparro me debes una papá me debes ese debate llevo casi un año esperándolo no me he olvidado que dicen que Nietzsche no vende que Nietzsche no representa lo que es un luchador que John Hawking es lo que representa un luchador que tienen que mirar a John Hawking y tomar los ejemplos pero ven acá tú no puedes decir que alguien no vende o que alguien no representa un luchador solo que alguien no llena esas expectativas cuando la empresa no hace lo necesario para convertir a esa persona como cara por ejemplo tú puedes mercadearte en tus redes sociales como mejor tú quieras por ejemplo Rodrigo García para mí es uno de los mejores marketers que tiene la industria en Puerto Rico mercancía programas etcétera perfecto para mí eso es lo que debería hacer todo luchador independientemente esté en IWA o esté en la compañía de Lupe El Cojo porque obviamente tú tienes que mercadearte tú tienes que vender merchandise tú tienes que hacer tu nombre pero la empresa también como tal tiene que ponerte a pie en plano tiene que hacerte buenas historias tienes que hacer buenas promos tienes que sentarte contigo mira Nietzsche vamos a hacer un documental contigo por tres calles hablando de tu historia porque tú eres un hombre de pueblo y quiénes son quiénes la segmentación de la IWA gente de pueblo gente de no quiero decir gente de la calle de forma despectiva pero son personas pueblerinas son personas verdad que van acorde con Nietzsche entonces tú no puedes crear historias acorde de eso tú no puedes hacer blogs acorde de eso tú no puedes hacer documentales acorde de eso entonces tienen press conference tienen apariencias en tele en tele 11 y todo eso y no está no hay nada entonces de qué vale pero también eso también yo creo que tiene que ver mucho con con la figura de sabio y perdóname sabio sabio tiene tiene muchas cosas que 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 o sea tiene mucho peso en la compañía obviamente es en la cabeza y jefe pero ahora mismo si tú te diste cuenta cuando ellos fueron a tele 11 eran pocos los que verdaderamente de los que estaban ahí era donde la historia y la administración no se juntaban nunca porque es para los efectos para los efectos si verdaderamente el licenciado Fernando Tonos era el presidente y tenías estos dos socios como el veneno de la cobra y Pedro Portillo III dale un poquito más de apariencia en los canales y ¿dónde está sabio? sabio está de esto y llevas también o sea llevas una cosa a la otra pero quien estaba haciendo todo administrativamente sigue siendo sabio y yo pienso que también dentro de todas las historias y eso pues también deben influir de igual forma o sea todo a pesar de que tú estés de endopromo o de esto tienes que llevar toda la película a cualquier sitio que tú vayas claro claro entonces eso ahí es donde va mi problema y esto no y esto es y esto es dando todo el crédito del mundo a que sabio es una leyenda es uno de los claro y el respeto independientemente pero también hay que entender que tú tienes un roster de luchadores wow talentosísimo quizás para muchos es el mejor puerto rico ahora mismo y cuando tú ves los programas básicamente todo es industria versus y lo demás aparte entonces es bien difícil es bien difícil tú tú poder poder decir diablo el reinado de Mike Mendoza estuvo en hijeputa porque tú recuerdas sus luchas ese es el problema de IW tú recuerdas sus luchas las luchas con Nietzsche estuvieron todas brutales espérate espérate lo que acabas de decir es IW IWA por favor no 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 pero déjame escucha escucha este es el problema tú no puedes tú no puedes crear un reinado increíble o una historia increíble a base de las luchas nada más a entender tiene que ver también la historia tiene que ver el storytelling tiene que ver también las promos tiene que ver cómo se desarrolló todo y entonces el reinado de Nietzsche y el reinado de Mendoza va de la mano en que fueron muy buenas luchas pero fueron solamente luchas fueron buenas luchas obviamente la 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 suciedad porque no tengo otra palabra de decirlo de la manera en la que en la que Mike se ganó el campeonato también eso creo algo y algo que estuvo hablando con Mike en estos días mano la lesión de él por decirlo así la lesión de Nietzsche fue un mal necesario para esta historia lo supieron lo supieron lo supieron utilizar demasiado bien aprovecharon porque cuando en Christmas Hardcore Week nadie lo esperaba no 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 para nada y la calidad o sea la salida de Nietzsche estuvo en la madre y todo el mundo pan o sea se la compró a Nietzsche ya ya habiendo mencionado verdad que creo que los tres estamos de acuerdo con que el roster de la Idol UA es mejor al de WLUC pero antes de seguir con el tema yo creo que el roster de WLUC no quiero decir que ha estado mejor que está mejor que en los últimos años porque ambas empresas a mi entender y esto lo digo con el mayor respeto del mundo no los quiero ver llorando en los comentarios ustedes son profesionales ambas empresas cadecen de lo mismo y es vamos a poner a los Miss Carters y a los y a los que están comenzando y a las parejas en historias interesantes y vamos a darle tiempos en la televisión y vamos a darle apariciones en en TV o vamos a dar vamos a hacer cosas con ellos obviamente la contraparte de Sabio viene siendo hasta cierto punto Rey González Rey González a diferencia de Sabio yo creo que él sí puede decir yo soy bien necesario aquí por tal y tal cosa y Sabio también puede decirlo pero la diferencia es que el roster de WLUA es mucho más denso y mucho más grande y mucho más abarcador que el de WLUU Rey puede decir pues mira yo estoy aquí maldita sea porque yo quiero ayudar y pues al final del día vamos a terminar qué sé yo con intelecto en uno para uno y pues tú dices ok está bien pero es bien difícil decirlo sin que suene mal pero el roster de WLU tiene mucho pero a la misma vez tiene poco y yo creo que la cartelera en moca es un ejemplo de eso sí definitivo y no el diabólico y le ganó a Mike Nice y tú dices innecesario tú dices pero yo dije el diabólico pero el diabólico no se ve retirado entonces es que tú dices miras para el otro lado miras para acá es bien difícil decir que uno tiene mejor roster o sea es bien difícil decir que WLUU sí tiene mejor roster cuando tú ves ese tipo de cosas pasando así que yo creo que universalmente los tres estamos de acuerdo con eso ¿qué va a pasar con el intelecto? ¿dónde está Krim Master? Krim Master viene para para la noche que no tiene nombre oficial bueno yo creo que sí 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 yo creo que sí pues creo que también están creo que están bregando también con esta madre de no mentira ¿cómo que va a luchar? no 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 porque ahora sí porque ahora le metieron que tiene que luchar contra Gilbert y no sé qué sí es cierto es cierto es cierto sí es básicamente un uno para uno por el number one contender parece que están de moda los campeones este part-timer pero es que es que el punto el punto aquí yo lo dije en el vídeo de Moca nosotros no no podíamos esperar que que Adonis viniera semanal porque cuando vienen y le dan campeonato a luchadores extranjeros sabemos que vienen bimensual sí 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 es que yo creo que era la pieza era la pieza perfecta para que para que entonces tú pudieras empezar a trabajar esa historia entre intelecto y rey que yo creo que si yo lo fuera a hacer yo sacaría intelecto un tiempito pero seguiría haciendo viñez con él seguiría haciendo historias con él yo no sé a qué pito toca chaparro con esto hay gente que dice que lo de chaparro es por el lado hay gente que dice que no que es de adentro yo lo sacaría para mí es de adentro por el simple hecho de que chaparro estuvo en euforia yo lo sacaría por un tiempo eh rey gonzález vence a doni una celebración increíble la pepín cestero de bayamón los fanáticos brincando y de momento entra este hombre encapuchado que no se ve nada y comienza a darle una pela de tecato increíble a rey gonzález rey gonzález en el piso ensangrentado y cuando el encapuchado eso así intelecto pero yo lo cambiaría por completo yo le quitaría hasta la máscara pero tiene que tener la máscara cuando se quita la capucha que sepan que es él bueno puede que se yo tener una negra y quitarse todo a la misma vez o algo así que se vea que esto que esto es un antes y un después por eso cuando se quita la capucha la gente vea que es intelecto pero ahí se quita la máscara ahora es un antes y un después exactamente yo creo que la forma perfecta de comenzar esto el problema es y yo lo mencioné en el video de Euphoria es que wow aniversario es cuando en agosto julio julio creo que fue depende a veces en julio a veces en agosto a veces en septiembre vamos a ponerle vamos a ponerle que es en verano hay tiempo hay tiempo con cojones bueno lo mismo con la historia esta de de González y la pesadilla y fue lo mismo esta temporada fue así por eso que yo creo que que tienen tela para cortar pero entonces yo no sé si puede ser positivo o negativo porque entonces yo no quiero que pues todo esté redundando ok pues ahora viene y se enfrenta a Gilbert por tres meses y que entonces de momento es que vienen y explotan la historia a última hora bueno yo creo que por eso fue que pusieron ahora a Rey con Gilbert para darle un poquito más de larga a esto por eso por eso pero entonces ahí es donde vamos y nos enteramos que pues que Rostal es mejor que el otro cuando cuando pasamos a aniversario en las luchas yo quiero que ustedes me digan porque varias personas me dijeron que Justin y Cuervo tuvieron la lucha de la noche creo sí correcto sí 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 o sea después de esa la de Mike y Nietzsche creo que fueron las dos que realmente sí 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 o sea hubieron muchos falsos finales bueno sí 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 ahora bien si comparamos si comparamos la lucha por los campeonatos mundiales en pareja en Euphoria versus la lucha de los campeonatos mundiales en pareja en IWA que ustedes se llevan IWA IWA lo que pasa lo que pasa es que también es lo siguiente yo digo yo digo porque yo lo vi yo digo que la lucha de la revolución no iba a terminar así chica no se tira un swanton pero una de las piernas que hay en una mesa que lleva más de 40 minutos por darle una exageración en el mismo medio del ring en el piso el hombre cae y la pierna por el ladito así mismo encima de la mesa después de eso Chicano no volvió a ser Chicano y desde desde que veo la mesa tirada en el piso porque creo que fue con una Lightning le había hecho le había hecho una espiera a no es a a Zion al otro a Julio a Julio Julio pero dejaron la mesita ahí no mentira fue la mesa que Chicano puso a Zion en una mesa y la mesa no se rompió ella implosionó las patas las patas espatajaron se cayó con qué con qué cabeza tú vas a pensar que a poner oye Zion está grande y la mesa y no son mesas mesas loco sabes que son dos dos exacto un panel con dos patas de mesa que le pusiste dos grapas y las grapas no le pusiste ningún tipo de stop claro que le va a pasar obviamente pero la cosa no es esa la cosa es que esa misma mesa así enterita la dejaron ahí toda 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 la lucha y a cada rato yo estaba diciendo saquen la jodida mesa que alguien se va a dar saquen la jodida mesa que alguien se va a dar de momento viene Chicano se treba en la tercera cuenla sentó un bombazo págata el tobillo pum encima de la mesa se acabó Chicano ya y la lucha se acabó demasiado extraña después de eso fue demasiado rápido yo creo que fueron menos de tres minutos y la lucha se acabó menos menos y fue un error ponerla estelar eso era lo peor que hicieron la estelar tú tienes que cerrar la estelar con Rey y y este cabrón ¿cómo se llama? se olvidó con Ziegler exactamente tú tienes que cerrar con eso yes porque una vez se acaba la lucha de la de pareja es como que ajá ya acabo este evento vamos para el carajo exacto exacto ahora bien campeonatos mundiales eh ambos casi casi Midgar eh wow si oye pero yo los quiero poner aquí ustedes en 3 y 2 porque yo sé que la contestación de ustedes y de casi todo el mundo va a ser bien fácil si hay algo que se ha criticado de intelecto es su habilidad dentro del ring yo no quiero criticarlo porque número uno yo no soy luchador y segundo cada luchador tiene un estilo propio yes Adonis e intelecto dieron su lucha Nietzsche y Mendoza dieron la de ellos ¿cuál fue mejor? para seguir poniendo puntos y el lugar yes pero ahora voy a coger a los dos el final la historia la historia de Adolio de Lucie hizo más sentido y y tiene más peso que la historia de Adolio de Lucie en esa lucha la historia de de cuál de esta lucha de Crisadon y intelecto sí porque primero bueno sí en esa parte sí acuérdate que si lo vas a llevar por historia sí pero lo que pasa es que acuérdate también que la de Nietzsche y Mike esta era la última yes la gente se enfrentó cuatro veces creo que fue una cosa así antes de exactamente pero de intelecto ahí tú empiezas la historia yes exacto entonces estamos hablando de un hombre que llevaba que llevaba yo no sé cuántos cuántos días sin perder el campeón siendo 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 controversia para bien y para mal creo que estaba número dos quien fallaba quien faltaba era por pasarle a Eddie a la pesadilla hablando hablando a la pesadilla exacto para mí muchas personas podrán decir obviamente luchísticamente hablando otro punto más para IWA pero tú sabes lo que yo pienso perdón no te interrumpa no sé si están de acuerdo conmigo están haciendo en WRC haciendo algo con intelecto lo mismo que quieren hacer con John Hawking y IWA a la cañón tú sabes qué es lo que pasa diablo yo llevo en mis videos diciendo que Hawking tiene que hacer un viraje a Rudo tarde o temprano y cambió la atuendo que por lo menos no parece ya a partida de Hawking no ahora parece el último el último el último pero está bien pero oye oye hay que dársela espérate yo Hawking es de las personas súper mega blanca blanca que está grande y fuerte o sea la compostura física ese tipo está en la madre eso no se lo va a quitar nadie pero el punto es que a mi entender hay más carne y hay mejor forma de hacer un viraje a Rudo con intelecto que con Hawking ahí sí porque acuérdate que dentro de todo acuérdate que la esta comparación es bien bien pastelillosa pero es es la misma cosa de ver a a Hulk Hogan destruyendo la infancia de todos los niños no estoy comparando una cosa con la otra pero para mí es ese mismo esa misma de traición de verlo vestido de negro el héroe el héroe de todo el mundo que se haya virado obviamente va a ser por encima porque para los efectos esa es la cara de la empresa yo Hawking no lo es ahora bien pero hablando eso mismo quién es la cara de Capito y quién es la cara de Ido Luá para que la cara la cara la de Ido Luá es muy fácil dila ustedes lo tienen dila para mí es Maniferno la cara de Ido Luá tristemente tengo que decir que pudiera ser que sí la realidad es que sí yo no me llevo con Manny o sea a mí a mí Manny yo sigo siendo portillero hasta la vida hasta la vida pero pero mano y no es por nada I'm so sorry yo sé que yo soy un flaco jalado de siete pares pero Manny ponte a rebajar papá mira yo yo tengo una foto que la calidad hasta me encanta pero no la quiero subir porque yo sé que hay una foto por la viva sí bro I'm so sorry pero si te queremos o sea eres el campeón de Puerto Rico fine pero a mí o sea lo pones al lado de John Hawking y lo que pudiera ser la cara de Ido Luá pues sabes hay que darle hay que darle al gimnasio yo le estoy dando poquito a poco pero le estoy dando para ver si crezco algo porque yo sigo siendo demasiado flaco todavía yo puedo comprar camisas en chingre en planes loco oye ahora bien tú preguntaste lo de las caras ¿quién es la cara de W Lucy? yo no puedo decir Rey para mí es Rey yo no puedo decir que es Intel para mí es Rey más cara ¿quién es? no si pudiera ser Rey sí porque o sea si es la cara de la empresa como tal sí si es cara a nivel de cara a micrófono pues sacando a Rey vamos a sacar a Rey vamos a sacar a Rey ya lo sacando a Rey es que sacando a Rey es que intelecto ahora mismo no ahora mismo ahora mismo no hay cara o sea si tú quitas a Rey González ahora mismo no hay cara o sea para los efectos Rey se está convirtiendo en el underdog nuevamente exactamente porque es la salvación del campeonato universal no hay manera yo creo que que verdad y con todo el respeto del mundo de intelecto que para mí tienen una historia increíble para hacer con él y él puede a finales de este año la historia puede ser bien distinta y puede tener mucha gente ahogándolo pero para mí Saban es más cara que ambos en WWE por eso fue que por eso fue que yo te dije dependiendo si tú miras por cara de empresa si ahora tú me dices cara de micrófono o lo que sea un overall bueno ni overall porque lo que tiene uno el otro no lo tiene Saban es buenísimo en el micrófono en el ring pues tiene sus cositas por eso te digo tristemente no podemos decir que es un overall es igual que en IWA en IWA tienes a Nietzsche tienes un Mike Mendoza que Mike por lo menos sí te hace buenas promos no te voy a mentir y Nietzsche también pero Nietzsche es más más plight es calle pero es lucha exacto es lucha definir también una cara aquí en Puerto Rico es un poquito complicado yo diría que es bastante complicado porque también hay que ver de qué manera lo vas a llevar pero entonces la ventaja que tiene IWA en esto es que al su roster ser tan amplio hay tantos jugadores que pueden entrar y pueden sustituir uno al otro porque Portillo Manny Hawking el mismo Pueblo son muchas gente que te puede correr la noche claro claro entonces en WLU si tú no tienes eso y eso es lo que a mí me preocupa porque mano pasa algo quien 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 va a ser el bateador el designado quien va a ser el que va a venir del banco y va a decir me toca a mí y el único que le iban a dar un push medio zangano era Gilbert la gente lo estaba apoyando y lo cambiaron a Rudo y lo miraron de nuevo para finalizar esta ahora mismo va a ir WLUA 2 a 0 pero para finalizar lo voy a hacer con 3 nada más cuando analizamos lo que para muchos debió haber sido el evento estelar de WLU y lo que fue el evento estelar de WLUA me gustaría saber sus opiniones yo sé que son dos luchas bien distintas y son dos conceptos sumamente diferentes Nemeth contra Rey y la lucha Huracán cuéntenme cuál fue mejor quién se lleva se va a 3 a 0 o se va a 2 a 1 quitamos bueno dale tú dale tú es que es que es que esta esta cala hondo esta esta si esta si molesta es que es complicado ok yo te voy a decir si es para un cierre de un evento yo me voy con WLU de la manera que tú tienes que cerrar un evento ahora bien lo que pasa es que WLUA se fue a la nostalgia ellos cerraron con los WLUA entiendes en este caso pues para tú cerrar un evento cuál de las dos a mí me gustó está apretado está apretado porque acuérdate acuérdate como muchos de nosotros yo me crié con WLUA y ver a los ídolos originales en el ring como que wow si pero hubo también y si te acuerdas lo que dijo sabio si te acuerdas más que lo que dijo sabio que que aquí verdad hace 20 años cuando ustedes eran pequeños ustedes vinieron aquí y muchos vinieron con sus padres muchos vinieron con sus abuelos sí y muchos no están presentes y eso fue como que coño cierto es para ver estos cabrones que están en el ring sí pero yo me voy con WLU encerrar un show yo estoy de acuerdo y también voy a pero ojo perdóname que te interrumpa eso es eso es comparando la lucha de Rey y Nemeth porque sí porque la estelar acuérdate que fue la de pareja sí 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 nos estamos y se han aclarado por eso lo digo me voy con entonces WLU si no me iría con WLU pero este mira yo me voy con WLU por lo mismo obviamente también si sabemos que WLU tuvo la nostalgia pero si tú quitas la nostalgia para mí fue una lucha normal no fue una lucha que me creó que me levantó ni nada por el estilo o sea fue una lucha completamente normal y yo también uno de los factores que realmente afectaron esta lucha la forma del huracán está chévere hay gente que entra qué sé yo pero pero y no es por quitarle mérito a la gente pero obviamente sí la gente tenía las expectativas erróneas de que a lo mejor era Shane de momento veía un Slash Venom con una pipa peor que la de Manifel o sea porque el tipo está no es lo que era antes este y tú dices esta no me la esperaba entonces de momento vas del lado de la nueva idolúa y me metes un rookie como Xavier Millet sin quitarle mérito Xavier Espana pero Xavier era una persona que para los efectos en esta historia no compones nada no hacía falta tráeme a alguien de los viejos o lo que sea que hubiese sido rudo o algo así por poner un ejemplo que sé yo fueron piezas que fallaron y otra cosa y esta sí yo no me la voy a perdonar nunca Ricky Banderas en fucking maones y en unas botitas de hiking los maones de Jordi sí pues estaba pero tú sabes que es la cosa que el tipo o sea yo pasé por donde él estaba porque él estaba tomando fotos filmando tolas y que se yo y vendiendo su producto y que se yo las mismas picking zapatos y el mismo maón con el que tú llegaste con ese mismo luchaste con ese mismo te fuiste yo quiero pensar que le robaron la maleta yo tengo yo por favor que se le perdió algo así o sea de verdad de verdad genuinamente si es eso pues está fine ahora si no llega a ser así que obviamente nos quedaremos con la duda porque él no lo va a decir nunca ¿dónde está mi maleta? la crema de la crema necesita su maleta mira o sea loco para mí eso fue demasiado decepcionante y era y era como que eran cosas que tú decías como que coño fallando en lo básico coño como que by the way yo me atrevo a decir esto y no sé si era la última pregunta yo no sé si esta era la última o había otra más entre los dos eventos yo soy pin y dolua casi siempre la mayoría parte de las veces pero entre euforia e iwa overall yo esta vez me tengo que ir con dolua de organización el evento overall el evento overall yo me tengo que ir con dolua de lucir by far o sea por mucho hubo muchas cosas que fallaron en igua por ejemplo tienes una lucha tan buenísima en cuestión de orden hablando específicamente que dañaron a las muchachas y las fastidiaron empezaron bien con el rombo este de las muchachas eso estuvo súper bueno lo de la copa genesis fine pero la lucha por el campeonato mundial femenino entre Ibelis e Ivy de la Rosa la pones después de una lucha de Cuervo y Justin ¿cómo te atreves a hacer eso? ahí le quitó el sabor a la gente y las muchachas hicieron buen trabajo de hecho también tengo que como digo una cosa digo la otra fue una lucha bastante larguita y fue una lucha dentro de todo muy como no fue algo de de mucho de spot bueno heavy esto fue una lucha bien bien lineal bien lineal bien lineal e Ivy como que sin mucho trabajo trabajando mucho en el piso muchos locks muchas llaves y que se yo pero nada así mucho llave exacto pero nada así fuerte de un spot de tírate aquí esto lo otro que yo sé que tanto Ivy como como Ivy pudieran haberlo hecho ¿me entiendes? o sea Ivy porque normalmente te he ido a lugar perdón que te interrumpa acostumbra a terminar ya a las 11 si si fue una noche a las 2 de la mañana se acabó a las 2 y pico a las 2 y pico a las 1 de la mañana yo estaba en Monche en Santa Bonita comprando mi tripletita porque me estaba a la madre para que sufra para que para que te fuiste para que te fuiste tú sabes que yo tenía tu tú sabes que cuando nosotros entramos nos dieron los cartelitos de Denny acho cállate la boca pero para que yo no fui para allá porque yo dije cuando yo salga de aquí yo me quiero quitar esta máscara para el carajo yo en un sitio remoto que nadie me vea me quito la máscara y como como si nada si no porque yo dije con esta promo de Denny todo el mundo va a llegar para allá gracias Denny pero yo dije todo el mundo va a llegar allí que no 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 deja eso yo no pude más yo tuve que tirarme para Denny no se estina yo pienso a ver entonces ambos ambos le dan en overal a W sí 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 hubo sus cositas en Igua que esperábamos esperábamos la realidad interesante yo pensé que ustedes iban a ir con IWA así que vieron y algo bueno de esto es que siempre van a salir este tipo de cosas así muchachos ahora eso sí algo que felicito algo que felicito a IWA todos eran del patio que lo mencionaste al principio pero todos eran del patio y dieron o sea dieron algo dieron dieron una cartelera la realidad es que de calidad o sea fue una muy buena cartelera obviamente para hacer un evento como el aniversario 25 25 años de historia de tu vida de este negocio de esta compañía que de momento fue la compañía que literalmente destronó a la compañía más longeva que tiene este país esperábamos más y si y si ese evento te pregunto a los dos ajá de máscara que tuviste también presente si en ese evento de IWA entonces hubiera salido Shane hubiera sido mejor que WLU pudiera haber sido mejor por cuestión de nostalgia pero también vuelvo y digo hay que ver no solamente la figura de la persona Slash Venom nos dio cosas increíbles en la Pepín o sea es la única yo creo que es de las pocas o la primera persona que literalmente se tiró lo tiraron de un segundo piso brother o sea no estamos hablando de que tampoco es una persona pero también tienes que ver que la persona te va a traer puedes traer a Shane por la nostalgia pero si a Shane tú me lo traes más gol que lo que está Slash Venom está complicado esto digo yo no sé cómo está ahora mismo Shane porque la realidad es que hace muchos años yo no sé de él pero es eso mismo o sea no solamente la nostalgia por eso es que te digo el ver a Ricky en Mahones me afectó me jodió la mente mentalmente sí porque chabro nosotros pensábamos esperábamos a un Ricky con su uniforme claro entonces el tipo voy a irme ir para México exacto y algo que sí me gustó dentro de todo fue que Cuervo y Justin se metieron y se llevaron un sillazo del rey de la silla fine bello espectacular en Mahones una camisa tuya que dice la crema el más cremoso de no sé qué carajo en la parte de atrás y las tenis Timberland yo creo que más hizo yo creo que más hizo Apolo hizo más yo creo definitivo no pero también también hay que entender que que Ricky viene de una lesión así que yo creo que 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 esta era su si mal no me equivoco su lesión eran las manos y bastante bueno que fueron los sillazos así que no cogió esa silla o sea como que utilizar la lesión de excusa como que no como que pues ahora eso sí no fueron como los dos sillazos que dio que dio Cuervo que by the way hicimos un reel espectacular de un pequeño recuento de esa de los dos sillazos y la manera en cómo terminó la lucha de Cuervo y Justin pueden pasar por por el Instagram de nosotros un poquito de promo tú sabes ah no pues claro eso va eso va en la descripción acá abajo van a estar todas las redes muchachos antes de irnos oye primero gracias por estar aquí me encantaría saber la opinión los comentarios de todos ustedes acá abajo Dolby Lucie Euphoria versus aniversario 25 de la IWA no me queda más que agradecerlo a todos ustedes así que antes de irnos sus redes sociales agradecido 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 con Josian agradecido con Máscara no pueden conseguir ya ustedes saben Resident Empire PR si me quieren conseguir a mí al calvo pues hay en el Instagram qué bonito qué hombre bello pues yo voy a tirar a toda la gama de nosotros somos pocos la realidad la verdad es que los auspiciadores son demasiado buenos y hay que darle hay que darle taller también para que trabajen el podcast Asillazo Limpio Asillazo con con Z Asillazo se ha morado hay gente que es así Asillazo Limpio en Instagram y en YouTube y de igual forma si las compañías de Lucha Libre tienen un fotógrafo de calidad pues pueden buscar a Yadir Armando si necesitan que le limpien los aires en su casa pues pueden buscar la MP Air Conditioner en Instagram y nada yo creo que no nos queda más nada ay si quieren un audio de calidad IFJ Audio Group papi nosotros tenemos de todo o sea yo nosotros vinimos tenemos poco tiempo los views de nosotros han sido bastante bajitos por ahora pero no llevamos ni un año paso a paso suavecito a besito y visitando las canchas anda pa'l carajo bueno ustedes saben suscríbanse dale like dale esa campanita fan de Sports Club agradecido con el apoyo de todos ustedes o sea hasta la próxima